Les voy a platicar acerca de esta planta que yo la conozco como planta orejas de elefante Por ahí un día compré una y de repente un día todas sus hojitas empezaron a caer Trate como de salvarla pero por la verdad no A veces por mucho que uno crea que sabe de plantas Realmente creo que por el paso del tiempo uno va aprendiendo más de ellas Entonces por ahí traía unos brotes en la misma planta Decidí quitarlos y ponerlos en maceta por aparte Y son estos dos, este es uno y este pequeño es otro Y como ven pues sigue, ahí está a punto de salir otra hojita Y toda la demás planta la comencé a mochar en partes Y por ejemplo aquí, esta partecita también se ve que voy a sacar un brote y una hoja Por ejemplo acá, acá está otra parte Pero esta pues ya veo que no se ve que vaya a dar frutos Ni hojas, aquí esta parte que corté Si se fijan aquí está a punto de sacar un brote de hojas Esta otra parte que corté, pues esta todavía no se le ve que nos vaya a dar Sin embargo, como siempre les he platicado Y las plantas son tema de paciencia Paciencia e ir conociéndolas poco a poco Entonces, y bueno En un próximo video les enseñaré como Si efectivamente me dio más plantas O lamentablemente la perdimos Muchas gracias a todos